Los retazos de mi memoria Parecen esfumarse con el ir y venir del viento El último aliento es como el último recuerdo El recuerdo más bello de todos El último aliento es como el último recuerdo El recuerdo más bello de todos El más memorable Aquel donde te encontraste contigo mismo Aquel donde todos los colores y todos los aromas Parecían ser uno solo La belleza de entender la soledad De no importar qué tan rodeado estés El recuerdo más infantil que viene a mi mente Es el de columpiarme con todas mis fuerzas Mirar al cielo y ver cómo las nubes empiezan a congeniar Junto a los árboles coposos Todo parece llegar a ser homogéneo Lo deforme puede llegar a tomar la forma que quieras Los retazos de mi memoria Parecen esfumarse con el ir y venir del viento Como si fueran el humo del cigarro que dejé olvidado sobre mi balcón Ese balcón que ha guardado mis recuerdos más profundos Más sinceros Donde las lágrimas parecen caer como gotas de lluvia desenfrenadas Rompiendo el silencio sobre el empedrado Y mi cuerpo caer rendido como las hojas desmayadas en otoño El alma suele resquebrajarse Tal como el sonido de las hojas secas tras ser pisadas Soledad Fiel acompañante de memorias Vienes desnuda y me tomas de la mano Y cautivas con tu aroma Y nos transportas a tu escondite Mira cómo juegan Cómo sonríen Cómo corren Cómo el viento golpea su rostro y cabellera Cómo cae el sol sobre sus ojos Y se iluminan como las hojas en primavera Escucha el mar como rompe el silencio ¿En verdad lo rompe? ¿O es que el silencio del mar descansa en sus olas? Mira al mar susurrando a la arena suavemente al oído Los secretos más profundos que tiene La arena siente un tímido escalo frío Se queda pasmada Ahora siente Ahora respira Ahora vive Ahora también muere Sonríen Ahora todos sonríen Mira el lazo que sujeta su cabello Como se desprende Nadando en el cielo Como las aves Alcanzando libertad Siente la arena hablar Escúchala ¿La escuchas? Estaba hablando con mis manos Escucha su voz desvaneciéndose ¿Oyes? Es el silencio de la soledad ¡Qué maravilla! Escucha el sonido de cada una de sus palabras Como bañan tus oídos con el sonido del viento que viene y va Como el tiempo se detiene Y estás parado frente a un espejo Un espejo donde puedes observar la textura de tus defectos Un espejo que nunca te atreves a mirar Un espejo Donde el único reflejo es el tuyo Donde te encuentras contigo mismo Con todos tus demonios Donde anteriorizaste cada palabra Cada gesto Cada mirada Cada abrazo Cada grito de silencio desesperado Benedetti tenía razón Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio No hay vacíos La nostalgia va quedando atrás junto con los recuerdos Estar tan cerca Pero separarnos con la mirada No tengo miedo El frío ya dejó de quemar Ahora abrazo los sueños cuando el sol cae Raúl Si bien Si bien No hay Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿cómo están? Estamos en el Soyuz. Estamos yendo hacia Punta Roca. Cerca en realidad. Son días sop. Vamos a grabar con Hernán Romero. ¿Con Hernán Romero? Hernán Romero. El famosísimo actor Hernán Romero. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? que ya no va a pasar, así que entre chicos y nos volvemos, que joder, que joder, lo más rápido, lo más rápido que puedas, imagínate que, no se, que es lo que más te gusta, no me gusta, nada, nada, no, pues algo que me asuste, que te asuste, no, que esperes con ansias bajar, con ansias, no, que si, no se da lo mejor, que tenga miedo y alguien me apreciera, ya, no se baja, abajo hay un wii, abajo hay un wii, abajo hay un wii, justo para ti, y si no llegas en 10 segundos, como que te lo van a quitar, nada, es el segundo día de grabación, hay muchos pájaros, de texto las aves, no se como vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, no ha salido sol, tenemos los filtros, gracias a Aldo, gracias Aldo, gracias Aldo. A ver, a ver, nada, no, ¿esta toda la gente? ahí están las people, ahí está Hernán, ahí están las aves, nada, esperamos antes, este, terminar con esto rápido, nada más, no importa si nos demoramos media hora, pero media hora bien hecha, o 5 horas, pero todo lo que sale bien. Hola que tal, unas palabras, unas palabras, unas palabras, unas palabras, me han dicho que diga unas palabras, unas palabras. ¡Gracias!